No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta Me llevo a caminar por todo todo y se siente un cogollo en mi garganta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta Si pudiera llegarme a San Juan, tal vez sabemos, vas a frisquizar Cantar en la tonada, de bajo el panar, como los goyanos, la canta la llave No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta No sé que tiene la tonada, que cuando la canto me robaste tanta La música cuyana, pues es curioso, real y generoso, que defiende a muerte en la tonada. Si pudieras llegar en esa lugar, en Jareme, esa meridosa, o en San Luis, quizás, cantar en la tonada, de bajo el panal, como los cuyanos, la cantan allá. No sé que tiene la tonada, que cuando me canto, me robaste el alma. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto, me robaste el alma. No sé que tiene la tonada, que cuando la canto, me robaste el alma.